La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Tengo un mejor angulo ¿Qué es lo que se dice? La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Además, sabes muy bien que... A mí no me gusta discutir contigo Concluido con los trámites previos Yo no lo puedo decir... No puedo adelantarte nada porque yo soy un abogado La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Necesito hablar con la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 Para tal caso, si le dejaron algo a ella, con mayor razón a nosotros, a Margarita de seguro, ¿qué te habrá dejado? Un par de escobas, yo no sé por qué se insulan tan, tan caro que el viejo es un... Lucrecia te está tratando bien, es gentil, te trata como al resto de sus hijas. La tía Lucrecia es una mujer muy sena, a ella le gusta que todo sea perfecto, y claro, porque tiene mucho trabajo, muchas responsabilidades, pues nos da muy poco. A veces, bueno, por el mismo trabajo, y las cosas que le pasan se impacienta un poco, pero está bien, todo está muy bien. La cuenta has estado todo el tiempo justificándola, y eso me hace pensar que no te trata tan bien. No, doctor Bellido, no es así, todo está bien. Lo que pasa es que llevo muy poco tiempo en esta casa, todavía conozco a carme, algunas cosas. A veces comete errores, y pues, mi tía se molesta, pero se molesta con razón. Milagros, yo quiero que me cuentes todo. Yo te he traído a esta casa, y seas feliz. Eso es lo que desea tu padre, y lo que desea mi familia. Yo te juro, que muchas más leyes, y encima, menos en la escuela. ¿Te tiene que ver una cosa con otra? Lo que pasa es que cuando era niño, yo pensaba que me creía en todo, ¿eh? Ahora que soy doctor, yo me cuento que uno de hecho. ¿Duras de tu profesión? No, simplemente que no es lo que yo esperaba. Bueno, nunca hay lo que yo esperaba, sobre todo en gestión de mujeres. O sea, que estaba por lo que me hacen. No hay ni idea de mi hermano. Sí, es una expectativa. Mira, uno cuando se ilusiona con nadie, piensa una cosa. Y cuando está escuchando, es otra. Por ejemplo, las exigencias. O sea, que has conocido a alguien. ¿O me equivoco? De verdad, doctor Diego, no se preocupe. Estoy bien. Bueno. Después de dos días, te va a leer el tratamiento que ha dejado tipar. Yo no te puedo adelantar el contenido. Pero piensa que tal vez, él te ha tenido en cuenta en el momento de la escritura. El dinero nunca me ha preocupado. Siempre y cuando me alcance para ganarme la vida, vivir decentemente, no está bien. Desde hace mucho tiempo, desde que salí del convento, he trabajado para poder sufrir. Así que si mi papá me dijo algo o no, no importa. Estará bien igual. Eres muy buena, mi amiga. Igual que tu madre. Gracias. Bueno, hace mucho tarde. Ah, quisiera invitarte a comer esta noche en casa con mi familia. De verdad, muchas gracias, doctor Bellido, pero no se molestan. No hay ninguna molestia. Teresa, mi esposa, quiere conocerte. Además, ella quería mucho tomar. ¿De verdad? Bueno, me encantaría conocer a su esposa. Bueno, le diré a Martín que pase el tarde por la noche. Vamos a pasar un buen momento los cuantos. ¿Te parece bien? ¿Te gusta la vida? Sí. Pero, ¿ya sabe mi tía? Preferiría que usted le preguntara. A ver si se molesta si salgo sin avisarle. Bueno, en eso tienes razón. Pero no te preocupes. Yo hablé con ella y está de acuerdo, no hay ningún problema. Si le diré a Martín que pase por ti a las ocho en punto. Bueno, pero si quiere yo puedo ir por mi cuenta. Yo estaría más tranquilo si Martín pase por ti. Además, va a estar muy a gusto. A las ocho en punto. Bueno, bueno. Bueno, bien. Adiós. 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 Esaís. ¿Señor Erika? ¿Sí? La señora Lucrezia Respeta, soy Erika Persia Venga, por favor Ok, gracias Gracias No sabía que hiciste una cara para eso Bueno, he conocido a una chica así Pero no sé si a estas alturas estoy enamorado o no Es una chica muy linda Y me gusta, me gusta mucho Es diferente, cuando la veo siento algo distinto Con Erika la cosa no va por ahí ¿Te puedes saber quién es? ¿La conozco? No sé si la conoces Se llama Milanius Es la prima de Fernanda Bueno, de verdad, ¿te gusta? Porque es algo menos exótico No, no señora, sí está bien Me gusta Yo siempre estoy dispuesta a explorar cosas nuevas Sí Haces muy bien Hay que aprovechar todo lo que la vida nos hace Yo no entiendo a esa gente que se queda encerrada Sin salir al mundo a experimentar cosas nuevas No lo entiendo Yo no sabía que usted pensaría igual que yo No sé, yo la veía como una señora más seria Más conservadora Conservadora no soy Conversadora, sí Solo que tú me conociste en uno de los momentos más difíciles y tristes de mi vida Sí Sí, yo entiendo Fuiste muy buena conmigo esa noche Cuidate muy bien Muy bien Muy bien Señora, yo creo que sí Señora, por favor, no piensa en eso ahora Ay, mi boca Por más que intento Por más que me esfuerzo No puedo quitarme de la cabeza la imagen de mi hermano Muriendo de esa forma tan falta Señora 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 Su hermano, pese a todo lo que pasó Estaba muy tranquilo Gracias Gracias Claro, tú subiste ahí todo ese tiempo Sí, así ella te dijo Gerardo me contó que existe testigo del testamento que Víctor Rafael esa noche ¿Sí? ¿Y un Gerardo le contó eso? Claro, es un viejo amigo de la familia Él no tiene secreto para mí Entiendo Te agradezco que hayas aceptado ese testamento No iba a ser yo en realidad Pero No puedo Imagínate estar presente en esos momentos tan terribles Sí, claro, señora ¿Por qué leíste el testamento? Sí Como gestiro, claro. Voy a pedirte un favor. No comíntese que entendió el pensamiento común. Mi hermano Rafael, que en tal distancia, tenía muchos en el negocio. Y mucha gente interesada en conocer y en conocerse. ¿Tú me comprendes? No se preocupe, señora. Yo sé perfectamente cuáles son las obligaciones de mi persona a este estilo. Gracias. Ahora puedo estar tranquila. Sé que contigo los secretos financieros de mi familia están muy bien guardados. Claro, señora. Imagínese cómo. ¿Qué queda con las acciones de Rafael? Como tú sabes, Rafael vivió sin hablar esos detalles conmigo. Y como yo estoy reorganizando la empresa, pues, quería saber cómo se van a repartir esas acciones. Y los otros archivos, claro. Si quieres, usamos una lista. Un detalle general, de lo que te acuerdas buenamente, nada más. Porque Gerardo está muy ocupado para darme esas informaciones, que son de rutina, ciertamente. Señora Lucrencia, disculpenme, pero yo no puedo hacer eso. Yo no puedo comentar con nadie, con nadie y con usted, lo que sé sobre el testamento. Ay, hija, perdóname. Perdóname, no debí decirte nada. ¿Qué cabeza, María? No debí preguntarte. ¿Para ti? Yo soy como cualquier persona. No, no, señora. No es así. Claro que no. No, yo sé perfectamente que usted es la hermana de don Rafael, pero no lo hace la fin. No, no, no. No te vuelvo a preguntar. Es la tarde, voy donde Gerardo debe enseñar el testamento. No hay ningún problema. Quiero que pruebes esto. Una vez. Lo remojas así. Y ahora me dices. Dejada, se lo que hay entre el lingo Belouchade y tú. Entre el lingo Belouchade y yo no pasa nada. Está solo amigo. Todo lo sabe. Él mismo se anda apagoneando por ahí, que hace lo que quiere contigo y no... ¡Cállate! ¡Es mentira! Pues dile sin desil, si estoy hablando de ti, le voy a romper la cara de un puñetazo. ¿Entendiste? Lo que pasa entre el lingo y yo es cosa mía, no te petas. Otra vez estoy haciendo coja tuya con mi mamá y papá Centena. Tu hijita va por buen camino, no te preocupes. Es responsable, honesta y sabe cuidarse muy bien. Gracias a Dios. Bueno, me voy entonces, ¿eh? ¿Y qué pasó con la amiga tuya, esa de la que me hablaste? ¿Cómo se llamaba? ¿Lucrecia? Ah, sí. Lucrecia de la Torre, es verdad. No le tengo la cabeza, ¿no? ¿Cómo pude olvidar? Ya le hablé de ti. Estoy segura que la voy a poder convencer. Rasa. Mi papá ni mi mamá tienen que tirarse de nada, a menos que tome la boca, sin más. ¿A quién tienes que pedirle que se caiga la boca, saldrío? ¿Qué es el quien anda le dando el chile por todos lados? Y tú lo sabes. Basta de un, pero uno de los viejos de cruza entero es para que mamá y papá también lo sepan. Ahora que si tú quieres, yo... ¿Le puedo cerrar la boca de un puñetazo? No, no. Yo encantado la vida. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo voy a hablar. Yo voy a hablar. Yo voy a hablar. ¿Por qué? ¿Cuándo? No sé qué me va a preguntarte esto, pero... ¿Pasó algo entre Pablo y tu noche? ¿Por qué piensas eso? ¿Pasó o no pasó? Cuéntame, Melissa. Yo soy tu amiga. Sí. Ayer... Noche... Estuvimos juntos. Pablo y yo... A esa madre noche juntos. Por favor. No te molestes, por favor. No te molestes, por favor. ¿Algún hombre también? No te molestes. Yo no me libre ni favorezca, hijo. Ya no estoy. Para esos trotes. ¿Por qué no? No te molestes. ¿Acaso nunca has escuchado eso de... ¿Nunca es tarde cuando la dicha es buena? Claro que no. Ya sé mal hablándome en esos que he tenido. No te molestes. No te molestes. Estoy así. No te molestes, ¿no? No te molestes. No te molestes. Cuando ese día llegue, voy a ser la mujer más feliz de la tierra. No sabe qué gusto mirar, que tú precisamente. Y si tú, mi querida, lo más querido, se convierte en solo un sacerdote. Sobre todo en esta época que la juventud está tan descargada. No digas eso, por favor, yo soy joven. Pero era decepción. Hoy todo va a ser solteros, hombres sin palabras, sin honor. Chicas que se le dijeron en los ojos a los sacerdotes. Que no tienen respeto ni temor de Dios. Te ha disculpido, mi querida, muy amada. No me molesto, mi querida, pero ¿qué va a pasar? Pablo se va a salir y ya no va a ser un traje. No sé, no sé. Solo sé que yo hice mal. Me dejé llevar por mis sentimientos. Por eso a mí no me molesto, ni en los ojos a todos. ¿Y Pablo también? No, todo fue mi culpa. No, eso es mi culpa. Yo lo ofré. Yo lo ofré, Magareno. ¿Qué me metí en su cara? ¿Por qué me metí en su cara? ¿Por qué me metí en su cara? ¿Por qué te lo? Sí, demasiado. Pero él no me ama Me tiene mucho cariño, es de verdad Pero No me ama No como yo lo amo Anoche me di cuenta de eso Creo que su vocación es real Yo solo estoy Tentando al destino No te echas sola la culpa, Melissa Él la aceptó Lo habrá disfrutado Si como dice su pecho Solo se dejó llevar Pero yo sentí que Su parte de él Su parte sencilla Estaba sufriendo demasiado No debí ponerme en eso No debí He sido tan egoísta Al pensar solo en mí Para tratar de conquistarlo de cualquier manera Eso fue lo que tenía conmigo No, no le dijo nada Pero yo sé que perdí mi oportunidad Él nunca se va enamorando de ella Nunca Nunca ¿Ahora? 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? Si a la cocina el problema Con tu tía Lucrezia Es que quería llevar algo A la casa del Dr. Bellino Él y su esposa Me han invitado a cenar No quería llegar con las manos Así ya Y si le compras unas flores A ti te encantan las flores, ¿no? Y así dices ¿Qué problema con tu tía? Pero Margarita ¿Qué problema hay que preparar algo? La señora debe estar muy ocupada con lo del testamento Así que ni cuenta se va a dar Tú sabes Que siempre se da cuenta Prepara tu postre nomás Total ¿Qué va a pasar? Teodora tiene razón Teodora tiene razón Teodora tiene razón Ah, Margarita Vamos a preparar Vamos a preparar Es más Voy a hacer doble receta Puedo dejar acá en la casa Y también llevarla el vestido Es muy difícil Y sin testigos Acabar a comentar Este señor de la niña Y aún más Cuando quien lo dictó Estaba al volver A Madrid Si diré que seduce La forma de tenerlo La estúpida Parecía sentirse superior a mí Lo siento que hizo señora Es una muerta de hambre Una enfermera de opos Bueno Ahora no nos queda otra cosa Que esperar la lectura Intentarle todo lo que no me gusta Faltan seis días Todavía puedo hacer algo Tiene que haber alguna manera No me dejo convencida No fácilmente Bueno, señora Ya intentamos robo Ya intentó usted una clase de chantaje Yo no veo que otra cosa podamos hacer Todavía tengo algunas cartas Con la marca ¿Y me quiere decir Qué cartas son esas? No Prefiero no hacerlo Necesito hacer las llamadas Que prefiero estar aquí Muy bien, señora Si no me necesita Me gustaría hablar con Sebastián Igual no podría salir Con él esta noche ¿Qué le parece? Me parece bien Hágase cargo de este muchacho A ver si se le espabila De una vez por todas ¿Y el señor Benjamin? ¿Qué pasa con él? Bueno Como se siente Pero no tiene un tanto inseguro Con la campaña de las acciones De Mirkoaz Él es así siempre No le gusta apriar Pero la operación Ya se mató Ya se siente Ya se siente ¿Por qué no creemos un video? ¿No te provocaste? ¿Algo de ciencia ficción? ¿Qué problema? No puedes hacer ¿Qué película? ¿No? ¿Mejor es tu romántico? ¿No? 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 No es muy bien de eso Pero vamos de una vez No, Sebas Ángel tú Porque yo no puedo salir Rosy va a llegar En cualquier momento Se supone que se va a quedar a dormir ¿Rosy? Dudo que a ella le gusten Las películas románticas Que llamas para Una semana sin vida Igual no puede quedar Va a salir con el ringo Pero es secreto Ah Y tú te vas a ganar Un problema bien feo Cuando los tíos Se encuentran De que andas en curidora ¿Qué quieres que haga? Rosy es mi mejor amiga Hola ¿Qué haces? No Pensábamos en el que hay unos videos Bueno Yo como ya terminé por hoy Pensé a llegar a dar una vuelta No te provocas ¿No? ¿Dónde me vas a llevar? Perdón No me vas a llevar Pero no me pensaba Yo no me pensaba No te preocupes Sebastián ¿No te vas a ir conmigo Para ver si me pienso en el video? Eso no es problema Dejamos el video para otro video ¿Y mamá De estar conmigo Dejamos salir Yo ya me conmigo Si te voy a perder No te preocupes No sé que no se llamas Me voy a dar un muchazo Bueno te espero en la terraza No te democas Yo también quiero ir Pues si Pero con nosotros Te vas a aburrir Mira mejor otro día Hacemos algo que sea Como para ti ¿Ah si? ¿Qué? Bueno no se Podría yo venir con Ropa deportiva Y seguimos a trotar ¿Qué te parece? ¿A trotar? ¿Para qué? Para que bajes Esos kilitos de masa ¿Qué kilitos? Eso es dos o tres O más Que has aumentado Desde que por tu novia Ha sido como mucho Para la chica Chao Lucía Solo vaya haciendo Alguien de contactos Todavía no se supiera Necesario poner en marcha Ese plan Todo depende de lo que pase Esta noche ¿Quiere que busque A esa persona ahora mismo? Ahora Te voy a necesitar Más tarde Si te quiero Más de nuevo ¿Está bien? Gracias señora Por su proyección Voy a adelantarnos Contactos por teléfono Puede que mañana Los necesitemos ¡Gracias! 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 Bueno por lo menos Las cosas entre Lucrecia Y tú se arreglaron Pero sigo pensando Lo mismo de Wilson Y no sabes El esfuerzo que los humanos Tienen que hacer Para pedirle disculpas A Lucrecia Y la señora soberbia Como siempre Claptada sobre sus pies El pobre Camino al lado Y ella Echa una regla Me imagino Cómo te debe haber costado Volver a esa casa Lo hice por mi amigo Y por Rafael Eres un gran hombre amor El mejor La forma que tienes De ayudar a esa muchacha Es admirable Mirá lo que mereces Con un impulso Ponemos el azúquita De un polvo así Y ¡Tatá! Listo A ver ¿Quieres probar? Si no me invitabas Igual me ibas a robar uno Y tú que no querías ayudarme ¿Cómo no te voy a invitar? Si los he hecho Pensando en ti también Están deliciosos Igualitos a los de Ah no me digas Igualitos a los que hacía mi mamá Si ¿Cómo lo sabes? Porque me los enseñó A ser la misma monjita Del convento Y además Todos los que conocieron A mi mamá Dicen que soy igualita a ella Pero ¿sabes? Milagros No es una cuestión De la receta No más Yo creo que tienes Es un doble especial Igual que la chachita Anda ¿Cómo es otro? No Voy a engordar Come otro No más Que una vez al año No me va a sentir A ver Me pasé un poquito Pero no sé Están perfectos Aceptar Deciría yo Pero No sé Si se pongo mucho canillo ¿Todo listo para recibir A nuestra invitada? Sí Me muero de ganas Yo conozco a la famosa Milagros Me temo que vamos a tener Que esperar un buen rato ¿Por qué? ¿A qué no le dijiste que viniera? No Por culpa de que ya Pero simplemente porque Bueno Yo tuve la brillante idea De decirle a Martín Que pasase a recogerla Ay no Mi amor Siempre se sabe A la hora que entra a la clínica Pero no cuando está Bueno pero Esperaremos pacientemente ¿Qué tal? ¿Una copita de vino? No está mal ¿Qué tal? La casa ¿Se puede? ¿Qué quieres? ¿Qué te traje? Yo misma le dijiste porque Alguien me dijo que te dice mucho ¿Qué tal? Lo haces a propósito, ¿no? Para fastidiarme No, ¿por qué dices eso? ¿No era que te gustaban los alfajores? Y lo que más me molesta es tu aire de mosquita muerta Cuando bien sabes que estoy en dieta ¿Dieta? Perdona, no sabía que estabas a dieta ¿Y desde cuándo? Desde ahorita Bueno, yo te veo muy bien Hasta diría que eres flaca Claro, no flaca, flaca como las modelas Pero me parece que tienes un seco perfecto Y no es buena ser dieta por gusto No necesito nada ¿Por qué no me necesito? Nada Disculpa Creo que debí darte la sorpresa Debiste a jocarte primero Sí, pues Debiste pedirme autorización antes de gastar las cosas en la cocina Tienes razón Será mejor entonces que me vaya Espera Déjala sola No entiendo No es que estabas a dieta Son para una amiga que no va a venir a decir que está bien Claro Lo que tú digas Y ahora Déjame sola Ya está bien Permiso Permiso Perdón Ah, de nada, Lucia. ¡Ay, soy una perda! En ti nació el milagro que me hizo amar. Tengo que acostumbrarme a pensar a que todo el mundo cree que lo que me corresponde es verá y pensar en chicas y nada más en chicas. Bueno, no dejes que una broma tan tonta me logre la noche, por favor. Si no son tu problemas. El problema son yo. Y tengo que aceptarlo de una vez. Mira, Sebastián. No te pedí que me acompañar para que estuvieras triste. Saliste de muy buen amor de la casa, por Dios. Bueno, pues cuando salí de la casa pensé que iba a ser como cualquier chico normal y iba a divertirse con tus amigos. Por un momento yo oí ya que... Mira, Sebastián. Si realmente me consideras... ¿Por qué no me dices que yo quiero casar? Porque a ti te pasa algo. Te lo dije. Son las mujeres, me dan miedo. Me gusta. Hay algo más, Sebastián. Cuéntame, por favor. Cuando tenía ocho años, vaya y pase. Pero ahora es una señorita. No me gusta que se quede a dormir a puta. Tiene su casa, en su cuarto. Juan, ¿sabes que eres una amistad? No te hagas. Yo recuerdo que Lucía nunca vino a quedarse a dormir con nosotros. Juan, es tan estricto. ¿No se me ocurre en este libro quedándose en casa de los de la torre? No, no sé. Usted es una chica súper tranquila. ¿Y Sebastián? Tú lo conoces muy bien. Es incapaz de aprovecharse de nadie. ¿Incapaz? Sí. Sí, en eso tiene razón. ¿Marcus? Tu madre siempre lo hacía. ¿Qué pasa con Marcos? ¿Qué pasa con Marcos? Marcos. Marcos es homosexual, José Antonio. ¿Homosexual? No estás seguro, Sebastián. Sí, sí, lo vi con mis propios ojos. Lo vi con mis propios ojos. ¿Tus padres lo traen? ¿No? No. Solo yo sí. El gran Marcos de la Torre. El hijo preferido. Un secreto que tenía que animarse en una loca. Bueno, pero el homosexual no tiene nada. ¿No? Todo ese tipo de cosas hoy día están completamente superadas. Sí, sí, quizá para ti, quizá para mí. Sí, sí, quizá para ti, quizá para mí. Sí, sí, quizá para ti, quizá para mí. Pero no para mí. O para mi tío Juan. Imagina. Pensar que tenía un hijo bien. Un hijo homosexual, José Antonio. ¿Y tú? ¿Crees que tú también...? No. Bueno, no lo sé. Sé que yo no sé. Sé que yo no sé. A veces pienso que sí. Porque yo no quiero ser. Porque soy igual a Marcos. Tenemos un hijo de Juan. ¿Qué me parece? José Antonio. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, Sebastián. A ti me gusta la interacción. Por supuesto que sí. Pero... Pero de otra manera. De una manera más sexual. Más pura. Bueno, lo sentimental y lo sexual no se oponen como fúrido, Sebastián. Ese piso que me está allá recabiendo. Bueno, lo que tienes que hacer es enfrentar tus temores. A ver, ¿quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Y eso no lo vas a encontrar encerrado en tu cuarto. Eso se descubre en la calle, Sebastián. Me da miedo lo que puedan descubrir. Bueno, pero lo tienes que hacer. ¿A una vez lo has visto? No. No. Mis dudas y temores serán de otro tipo. Relacionados con mi futuro. Con lo que tengo que ser. ¿Y qué hiciste para superar? Yo todavía no soy perdónada. Pero bueno, esto va a ser el tema de tu conversación. No. 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. Está bien. Espérame un momento, lo voy a ir. ¿A dónde vas? Al baño, Sebastián. Mira, me dejas una para mí, ¿no? Tocito, tocito. No me ibas que te vas. Tengo una emergencia. Pero, espérate, déjame empezar a cargar. Todavía me quiero, ahora con un tiempo. No me ibas que te vas. Hola, hola. Hola, hola. 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 Me ibas que te vas. Me ibas que te vas. Solo de tu mano cruzaré el camino. Así da la esperanza de que mi vida ha encontrado su destino.